Ey, 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 por diario el este, ah, ah, ya lo entienden que yo arranco de raíz y después de esto te explico de mi matiz, o sea que con el tiempo os hará la cicatriz y esto me suena en el profundo del interior del puto país, ya lo entienden que si saben que lo hago así lo siento que no te vestir con mi skin, yo soy una combinación, me llaman Agil me llaman Agil, vengo cuando quiero, yo lo parto al medio, esto es como David y Goliatto, como Romulo y Ro veo remo, yo no lo remo, ni me meo, con esos fecas que tiran vacío, puro a pleno, entro como quemo, quiero seno va tu cara inapta, entro como el acta, porque no se ni cuando lo tengo, ni cuando nazco, esto es puro atasco ey, 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 yo no me atasco, menos si sigo a mis sueños y si seguimos en las improvisaciones, haciendo que revivan los muertos y salgan de los putos cajones o sea que como lo hago, cambiando de estaciones, generando los desinventos, los reinclones dividiendo de patrones, así es como lo hago, loco, de interiores para que se entienda, vos no es peores, que con el tiempo loco, siempre habrá mejores ey, tenemos todos los cuerpos, todos tallados, somos como gasodrat, porque estamos rayados también paquete de queso, y eso te lo voy explicando, estos ratos en exceso, para que entiendan todos los tablos, de caballos pa' domar, ey, yo soy el rayo, no me puedes alcanzar yo te vuelo en los bagallos, que me quieren detonar, me quieren detonar, si soy, mismo, hola se le va, se le va, a mi no, como el de la cámara, que el mundo sabe como grabar, como sacar las tomas, como por todo el lugar, poder celebrizar, y es que solo es un de ti y ahora te quiero explicar, como es que hay que encarar, vos mandale swing, que estamos para rapear, es pura actitud, que tenemos, son ideas que salen de las instrumentales no me voy a equivocar yo, si hasta me cierra los penales, crazy, sonándose en las instrumentales sonamos patales, pero no de los que bailan plenas, no hacemos a pleno loco, mi mente me quema, y eso que no tengo reno, en dirección va a ningún lado, yo solo busco ese fuego, que en el interior de mi corazón, si que lo prendas, bueno es un hermano, y así es como la pito, después de esto, no me precipito la diferencia, entre tu cadena y la mía, es que la mía es de 20 y te la escuchas, profeta chanchito, a mi no me jodas, mi hermano, si saben que es mito, bueno de esto, y sin duda de esto, no me complico, y como abreu, yo te la pinto me van a rezar, me van a implorar, las cadenas más reales son las que pasan por whatsapp esas que tienen puesta, no me van a sonar, no son dije de 30, yo dije que iba a clavar loco, no soy hereje, como mi abuela este teje, pero frases loco que te digo, con esta y convergen o convierte en goles, entro como el siome, al dios me los parto a todos esos jeves que jeves, que jeves, que jeves, dejes el joder que, se ve que, usted no puede, de una la despiego, yo queriendo raptar, yo estoy esperando a que sea bien el arriero, ja, no sepa esa, la base no se me presta, como para, lo que este conecta, las tomas están saliendo , esta más que perfecta , la punta , la multavoir , la multifa . . .